Sí, la verdad, ¿no? Es algo que para los jujeños es tan importante esta marcha evocativa. Lástima la inclemencia del tiempo, pero desde que nos veníamos, veíamos como realmente los gauchos, en el sector de la viña, en los perales, empezaban a haber gente en el centro ya, y creemos que esto va a tener una buena concurrencia, lamentamos, como digo, la inclemencia, pero bueno, los jujeños no nos olvidamos de esta fecha tan importante para todos nosotros. Creo que todos estamos inmersos en esto, que es algo muy importante para la provincia, el hecho del éxodo jujeño, un año más, y bueno, contento de poder compartir una fiesta como esta, ¿no? Se espera una masiva asistencia más allá del tiempo, ¿no? Sí, creo que la gente concurre siempre a este tipo de eventos, y bueno, creo que hoy, a pesar de las inclemencias, la gente se va a acercar y que vamos a vivir una fiesta que es bien de los jujeños. Para mí la marcha evocativa es una forma que tiene la ciudadanía de demostrar cuáles son nuestras raíces, de rememorar de alguna manera lo que para nosotros significa el éxodo jujeño y mostrarlo al resto del país de manera que lo conozcan y lo vivan de la misma manera que lo vivimos los jujeños. Como siempre hay que recordar no solamente el coraje y la valentía del pueblo jujeño, sino el liderazgo de Belgrano y todos los valores que este, que nuestro prócer, a pesar de no haber nacido en Jujuy, y que tenemos que sostener hasta el día de hoy, ¿no? Esa honestidad, esa confianza, y el ser desobediente cuando las cosas no corresponden, ¿no? A Belgrano se le dio la orden de volver hasta Córdoba, él decidió plantar cara en Tucumán, y así es como logró que el pueblo vuelva a Jujuy. Sí, pero bueno, acá estamos recordando y homenajeando a todos los valientes que fueron parte de esta gesta. La verdad que es un gusto poder acompañar al intendente, a todos los que se han acercado acá, compartir en este gran espacio que tiene la ciudad, que es el Parque Sibisibi, una nueva marcha evocativa que creó allá la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño hace ya décadas, y que de alguna manera los jujeños se vienen sumando año a año, conmemorando de alguna manera lo que fue esa gesta tan heroica del éxodo jujeño que nos une y nos congrega a todos los jujeños. Hoy, como decíamos recién en la charla que pudimos compartir con Daniel Balmaceda, sin el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, y la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, no hubiese sido posible, y por supuesto no hubiese sido posible la independencia de la República Argentina. Así que, como decimos los jujeños, acá nació la patria, y la verdad que cada uno de estos gauchos, de estos vecinos que acompañan la marcha, lo demuestra.